Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Buenas tardes amables servidentes y al punto por este su canal Santo Domingo TV, 24 y 69, UHF y la red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Llegamos al fin de esta semana laboral, la segunda semana laboral completita de este mes de diciembre que sigue avanzando rápidamente ya para dar paso al próximo mes de enero de 2017. Indudablemente que la economía se ha reactivado de una manera considerable con la puesta en circulación de una inmensa cantidad de recursos económicos a través de sueldo 13, bonificaciones del sector privado. Es decir que tenemos un dinamismo bien acelerado de la economía dominicana en este, como de costumbre en este mes de diciembre y básicamente en el segundo tramo del último mes del año. Este segundo tramo que inició ayer pues contempla ya las celebraciones del asueto de la Navidad, el asueto de la despedida del año 2016, la bienvenida al año 2017. Y también pues conlleva la celebración de los regalos de reyes. Indudablemente que es el mes en materia comercial más activo de la república dominicana y de gran parte del mundo. Porque es el mes en que mucha gente viaja, que mucha gente quiere hacer regalos, que se eleva de una manera considerable el consumo de bebidas, de alcohol, el consumo de alcohol. Se eleva de una manera considerada también la cantidad de fiestas, celebraciones que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta ocasión hemos tenido un diciembre tímido porque el gobierno, producto de la situación que se presentó a finales del pasado mes de noviembre, prohibió que las instituciones públicas pues realizaran festejos, realizaran actividades, actividades festivas, que se prohibió también los regalos famosos de las canastas navideñas, aunque estamos seguros que habrán su repartición, su repartición, sus regalos de bonos que es lo que acostumbran muchas instituciones públicas del país. En el día de ayer se produjo lo que se veía venir, lo que se veía venir se produjo la decisión del Tribunal Superior Administrativo, este Tribunal Superior Administrativo que estaba apoderado de un recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Conec, en contra de los transportistas de carga y pasajeros del país, acusados estos por el Conec, de monopolio, los cuales no están permitidos en la Constitución Dominicana, los famosos monopolios. Después de varias sesiones de debates, pues el Tribunal Superior Administrativo falló acogiendo la mayoría de los puntos presentados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Lo que se veía venir, pues ocurrió, este fallo era indecutible que tenía toda la de triunfar y también ocurrió lo que tenía que ocurrir, las protestas, los reclamos de los transportistas, incluso el señor Ubiere, según pudimos ver en los videos, en las filmicas de los reporteros que estaban ahí cubriendo estas incidencias, pues hasta un desmayo sufrió. Un desmayo sufrió, tuvo que ser recluido en un centro de asistencia de salud privada. Por suerte, no reviste peligro este desmayo que afectó a Juan Ubiere, uno de los principales empresarios del transporte público de pasajeros de la República Dominicana. El CONEP, por su parte, acogió, como bueno y válido, esta decisión del Tribunal Superior Administrativo. La acogió, ahora los transportistas se preparan para apelar esta decisión ante el Tribunal Constitucional, porque entienden, entienden, como muy bien le llamó Radamé Gómez Pepín, fallecido ya, director del periódico El Nacional, los dueños del país. Los dueños del país, usted como empresario, usted como pequeño, mediano empresario, como persona que quizás tiene un dinerito y quiere ponerlo a evolucionar, quiere ponerlo a moverse, quiere invertir en el sector transporte, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque es un monopolio el transporte de carga del país, básicamente el que funciona, el que funciona a través de los puertos marítimos de la República Dominicana. Para usted sacar un furgón del puerto de Jaina o el puerto de La Caleta, de Boca Chica, ahí, usted tiene que buscar un vehículo afiliado a Fenatrado. Un vehículo afiliado a Fenatrado, usted como empresario, tiene su cabezote, tiene su patana, como decimos los dominicanos, y quiere ir a remolcar ese furgón, no se lo permiten. No se lo permiten porque tiene que ser por obligación uno de los que están ahí, de los que están ahí que se consideran ser dueños de ese puerto, los que están autorizados a hacer, a permitir sacar, remolcar esa carga que está ahí en ese puerto. Indudablemente que desde hace tiempo se viene luchando porque esto se liberalice y que el empresario que pueda tener su vehículo propio pueda sacar de los puertos del país, de los muelles del país, la mercancía que pueda traer. En el ámbito del transporte público de pasajeros, usted quiere ver lo que puede ocurrir si usted se aventura a comprar un vehículo con sus recursos propios, decide incursionar en el transporte de pasajeros, va y cumple con lo que establecen las leyes dominicanas, va y busca permiso de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, la OTT, que es la encargada de velar por el control de las rutas del transporte público, se lo van a negar porque usted no pertenece a una federación, a un sindicato. Pero si usted entonces decide como quiera incursionar en el transporte público de pasajeros y se decide hacerlo de manera, por la izquierda o como decimos aquí en Dominicana, a piratear, usted puede estar seguro que ese vehículo va a durar menos que una cucaracha o un gallinero. Le va a ser despedazado encima, le va a ser deteriorado sus cristales y hasta posiblemente la vida del conductor de ese vehículo va a correr peligro. ¿Por qué? Porque está tocando, entre comillas, una propiedad privada, una propiedad exclusiva de los gremialistas del país. Realmente que el Estado Dominicano ha sido tímido, la única gestión de gobierno que han enarbolado gestiones serias para resolver el transporte público de pasajeros son las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Desde el año 1996, cuando crea el doctor Leonel Fernández Reina, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, La Onza, hasta la fecha ha sido el único partido que ha invertido en proyectos serios de transporte público de pasajeros. Todos recordamos que la llegada al poder en el año 2004, la vuelta al poder en el año 2004 del presidente Leonel Fernández, fue inmediatamente, se inició la construcción del famoso metro de Santo Domingo. Un metro, una construcción que fue torpedeada, fue criticada por muchas personas, incluyendo connotadas figuras de los medios de comunicación del país, que vaticinaban lo peor. Sin embargo, el éxito del metro de Santo Domingo está ahí. La primera línea del metro de Santo Domingo parió la segunda línea, y es lo que ha impregnado el éxito en esta moderna forma de transportar masivamente personas de un lugar a otro. Esta inversión cuantiosa, podríamos decir que ya se ha recuperado en su gran mayoría, se han pagado los préstamos que se establecieron, ahora se está hablando de la extensión de la segunda línea del metro hacia Santo Domingo Este, que está ya en su fase semifinal, se aprobó en el día de antes de ayer un préstamo en las cámaras legislativas que va a completar la construcción y la puesta en operación de la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo. Que ahí se verá, se podrá comprobar la gran cantidad de personas que se desplazan de Santo Domingo Este al centro de la capital dominicana, hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al centro de los héroes, a los diferentes lugares que toca este moderno medio de transporte público de pasajeros. Esperemos pues entonces que esta decisión del Tribunal Superior Administrativo, sabemos, reitero, que va a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, que nuestro Tribunal Constitucional reafirme lo que ha decidido el Tribunal Superior Administrativo y que se ordene inmediato cumplimiento a las instituciones gubernamentales encargadas de organizar, de mantener el orden en el transporte de carga y de pasajeros en la República Dominicana. Y digo esto, ¿por qué? Porque a veces las instituciones públicas, las instituciones públicas son temerosas, son temerosas en enfrentar personas que pueden escenificar disturbios, en personas que pueden enfrentar estas decisiones, pero, pero, las decisiones a veces son duras, pero hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas, ahí tenemos la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que dirige el buen amigo Héctor Mojica, que es la entidad encargada de regular el transporte público de pasajeros en la República Dominicana, que cumpla con su papel, que cumpla con su rol. Ahí tenemos la Autoridad Metropolitana del Transporte, la AME, que cumpla con el rol de ordenar el tránsito en las principales ciudades del país y en las carreteras interurbanas, para que se eviten lesiones, disturbios, enfrentamientos, ataques a propiedades privadas, cuantiosas, con cuantiosa inversión, porque el que compra un camión o una patana hace una inversión bastante significativa. Y tenemos también la autoridad que vela por los puertos de la República Dominicana, que es la autoridad portuaria. La autoridad portuaria, que dirige el buen amigo Víctor Gómez Casanova, debe emprender acciones conjuntas con otras instituciones para proteger propiedades privadas que van, acceden a los puertos del país a retirar mercancía. Esperemos que así sea y que se respete, que se respete la inversión privada. En el día de ayer, la República Dominicana y Estados Unidos ratificaron el tratado de extradición entre ambas naciones, donde Estados Unidos puede solicitar en extradición a personas que hayan delinquido con las leyes estadounidenses y que de una u otra manera están aquí en la República Dominicana. Puede pedirlo para ser juzgado allá. Igual, de igual manera puede ser la República Dominicana. De igual manera puede ser la República Dominicana. Esta ratificación tiene como objetivo fundamental perseguir los delitos penales, crímenes, delincuencia, tráfico de droga, tráfico de droga. Pero es importante hacer una paradita, hacer una paradita y decir que el país ha estado cumpliendo fielmente con las solicitudes que ha hecho Estados Unidos de personas vinculadas al narcotráfico, que llevan droga desde la República Dominicana de Estados Unidos. Pero que cuando son apresados aquí, Estados Unidos lo reclama porque han violentado la ley allá. Pero resulta y viene a ser que la condena a la cual se le impone, la condena que se le impone a esta persona que han delinquido allá en Estados Unidos y que son atrapados aquí son muy benévolas, son muy flexibles. Fíjese el caso de Quirino Ernesto Antonio Paulino. Quirino Ernesto Antonio Paulino debió haber purgado en cárceles dominicanas 30 años. 30 años mínimo. Sin embargo, por ser extraditado a Estados Unidos, apenas purgó 10 años. Fue apresado en el año 2004 y en el año 2014 había cumplido su condena. ¿Por qué? Porque supuestamente facilitó informaciones a Estados Unidos para capturar a otras personas y por eso negoció, como dice, negoció. Pero la República Dominicana no sabe. No sabe quiénes más se capturaron. No sabe qué ocurrió. La República Dominicana ahora tiene que posiblemente devolver parte de los bienes que había adquirido de una forma ilícita este famoso capo, este narcotraficante. Entonces, ahí no nos conviene a nosotros acogernos a este tratado de extradición. ¿Por qué? Porque salimos perdedores. Ya ese señor posiblemente esté aquí. Y como buen perro huevero que quizá esté haciendo lo mismo. Entonces, el sistema judicial dominicano pues pierde, pierde, pierde porque no se le da la oportunidad de juzgar a esta persona, de condenar a esta persona, de que cumpla con lo que establecen las leyes dominicanas. Incluso, ya muchos, mucha persona envuelta en escándalos bastante sonoro, bastante difícil. Tanto aquí en la República Dominicana como allá en Estados Unidos prefieren ser entraditados. Prefieren ser enviados a Estados Unidos para que sean juzgados allá, procesados allá. Porque además tienen que decir que van a colaborar, que van a delatar a otras personas. Inmediatamente, pues pueden tener una sanción complaciente. Entonces, pienso que esos tratados deben ser homologados. O sea, que las penas a que una persona pueda enfrentar aquí en el país de ser enviado a Estados Unidos, a ser juzgado allá, pues sea condenado mínimo a esa pena. Y máximo a la pena que establezca el sistema procesal penal de los Estados Unidos. Pero aquí, por ejemplo, lo que he expuesto hace un ratito, un momentito, Ernesto Antonio Paulino, aquí podía ser condenado casi seguro a 30 años de prisión. Entonces, su envío allá a Estados Unidos debía ser sobre la garantía de que su sanción, su condena mínima fuera de 30 años. 30 años. De no ser así de 30 años, pues no tener, no tener la responsabilidad el país de enviar a esa persona allá. Si no que fuera juzgado aquí. Vamos a la primera pausa comercial. Y en breve, regreso con ustedes después que Iván disponga de las cámaras. Adelante. Mira eso. Tomando al volante. Piensa que es un gato de siete vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. Güey, pana. ¿Y tú qué crees que eres? ¿Un murciélago, güey? ¿Y tú, corriendo tanto, qué eres? ¿Un conejo? Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega, a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera. Playa, cerveza, cacao y ron. Cabaco, merengue, intracorazón. La tierra de primera. Una tierra generosa. Una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. Soy el 9 con Ricky Barricón, pero por favor escucha mi canción. Yo soy el 1 y te puedo ayudar, si te golpeas al tropezar, rápido puedo llegar. Yo soy el hermano gemelo del 1 y cada vez que canto lo hago lleno de orgullo. Marjando el 9 y dos veces el 1, llegamos más rápido que ninguno. Si un niño en problema quieres ayudar, al nuevo 1-1 debes llamar. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado, te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros van reservas. Responde de una vez. De regreso con más del punto. Mire, el escándalo, el escándalo que se ha destapado sobre la venta de los terrenos que ocupa el sector, los tres brazos. Que ayer hablábamos de eso aquí. Pues, indudablemente, es un gran escándalo. Porque recuerdo muy bien como ahora, porque vivía en ese lugar a raíz del paso del huracán David con la República Dominicana en el año 1979. Cuando en este lugar se acogieron una serie de personas que habían perdido su vivienda y estaban en situación vulnerable en lugares como la Antigua Barquita y otros lugares también, la Ribera de Ríos. Entonces, la gestión gubernamental de ese entonces, que era del presidente Antonio Guzmán Fernández, comenzó a hacer asignaciones de solares en este lugar. Vendiendo, vendiéndolo, viene a través de bienes nacionales, barato, 15 mil, 20 mil pesos, 3 mil pesos, pero con un documento de venta. Este documento de venta de bienes nacionales debía servir de base para titular estas viviendas. Porque el que tiene una vivienda y no tiene título de propiedad es como el que tiene un vehículo. El vehículo, usted supone que el que conduce el vehículo es el propietario. Al menos conocían vehículos de transporte masivo de pasajeros. Entonces, ¿pero qué sucede? Para usted comprobar que ese vehículo es suyo, usted tiene que tener lo que le decimos aquí en República Dominicana, un título o matrícula. Lo mismo sucede con las propiedades inmobiliarias. El único derecho, el único derecho que nunca perece es el derecho inmobiliario. El derecho inmobiliario. Habría que ver, habría que hurgar, buscar en el registro de título de la República Dominicana, de quién es propiedad de esos terrenos de los tres brazos. Buscar el origen, el origen. Porque reitero, la propiedad inmobiliaria no perece. Usted busca desde cuando se fundó la República, en el año 1844, y usted va a encontrar quiénes han sido los propietarios de terrenos. En el caso de los tres brazos, habría que ver si la desaparecida Corde tenía aquiescencia, tenía derechos sobre esos terrenos. Para supuestamente venderlo y que esa empresa a la cual ellos le vendieron pueda tener la facultad jurídica de emitir documentos de venta o notificación para que luego el registrador de título emita a su vez un título definitivo sobre porciones diferentes de esta gran parcela. Eso es lo que se estila. Eso es lo que se estila. Pienso que el Catastro Nacional, la Dirección General de Catastro Nacional, como jurisdicción inmobiliaria, debe opinar al respecto. De acuerdo también, porque existe una oficina, aunque no existe como consorcio, pero existe una oficina que maneja todo lo relativo a este desaparecido consorcio de empresas estatales dominicanas. Debe emitir un fallo, debe emitir un criterio, como lo ha hecho la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana. Los honorables legisladores que han opinado al respecto han dicho que no se... Gracias. Gracias.